¿Qué es la alternativa de la fábrica de Paki? Lo que se ha visto en esta reunión es las alternativas que se tienen para desarrollar la fábrica de Paki. Una primera alternativa está ubicada en la fábrica de tubos y una segunda en unos terrenos de aproximadamente 5 hectáreas frente a las oficinas de Autodema. La reunión ha sido con los agricultores y en esta semana se va a ver la viabilidad de este proyecto a quien se ha desarrollado por los gobiernos locales. Y obviamente con el apoyo y financiamiento de su oportunidad del gobierno regional. Hemos hablado sobre la prioridad que se le debe dar a este hermoso distrito para que se pueda generar una intervención en el tema de un terreno de más de 5 hectáreas y con ello el poder generar una inversión a través del gobierno regional. Estamos en ello, estamos seguros que a inicios del siguiente año, juntamente con el señor gobernador, vamos a iniciar esta gran obra que durante más de 20 años ha esperado un cambio radical a la forma de generar el procesamiento de los productos mágenos. Le tenemos que dar valor agregado a nuestros productos. Obviamente que sin esta posibilidad de generar esta inversión, pues no vamos a hacer que nuestro distrito y por ende el país sea uno de los mejores países o por ende el mejor país agroexportador, que es nuestra intención.